La verdad que estas últimas lluvias que tuvimos abre una ventana y la esperanza de que se empiece a corregir, digamos, la faltante tan marcada con esta niña que se va perdiendo, se va suavizando, y hemos tenido un buen registro de precipitaciones como para que se empiece a cargar el perfil de suelo y lleguemos por lo menos para ese inicio de la implantación de los cultivos de invierno, el más preponderante que tenemos es el trigo, vos también señalabas otros cultivos como la colza, la careinata, que también son ahora de reciente siembra, pero hay áreas, departamentos dentro de la provincia de Entre Ríos, como son el norte, que también se hacen cultivos de esta característica, que aún le falta ese milimetraje como para completar esa recarga que no debe ser menor a 300, 350 milímetros para que llegue a una buena gestión productiva, digamos, de los cultivos de invierno. Si ustedes miran el último mapa, digamos, uno de precipitaciones y el otro de lo que hace a reserva de agua en el perfil del suelo, hay islas que quedaron muy bien, digamos, a consecuencia de esas precipitaciones que tuvimos, pero todavía hay una superficie importante de la provincia que le falta esa recarga del perfil y que todavía no han salido de lo que hace a un estadio de sequía, y eso es el centro noroeste de la provincia y el sudoeste de la provincia que no recibieron ese milimetraje. Cabe la posibilidad porque hay pronóstico, digamos, cercano a nueva lluvia y esperemos que eso sí empiece a corregir esa faltante, digamos, de milímetros en el perfil del suelo como para que sea homogéneo la cantidad de milímetros y sea homogénea la humedad como para que se avisore una muy buena campaña de trigo, en particular que el productor lo está necesitando porque viene no golpeado por la producción de trigo, pero sí esto último que todavía no está cerrado, pero que se empieza a visualizar de la campaña de lo que es soja, tanto de primera y segunda como del maíz, que tiene una fuerte implicancia en cuanto a sus pérdidas. Hace prácticamente 20 días atrás dimos un panorama concreto de cómo estaban tanto las sojas de primera como de segunda, y para hablar de ese cultivo en particular hicimos una proyección de acuerdo a los guarismos que arrojaban los colaboradores de nuestro Ciber, y estaba promediando tanto soja de primera como de segunda, cerrándolo, las dos sojas en las 640.000 hectáreas, no más de mil kilos por hectárea, ese es el promedio, cuando hemos tenido en la campaña pasada, siendo niña aún, niveles de producción cercano a los 2.300.000 toneladas. ¿Qué quiero decir? Que vamos a estar prácticamente en un cuarto de producción de esa cantidad de toneladas en la provincia. Estamos visualizando que nos van a ser mayores de 600.000 toneladas. Y otro guarismo, porque se hizo también dentro de ese mismo informe, se hizo una curva de regresión contemplando valores, digamos, de índice productivo, índice verde o no verde de esas sojas. Y en una proyección de los últimos 20 años de lo que fue las campañas de soja. Y lamentablemente cierra en producciones que no van a superar los 250 kilos. De darse eso, la verdad que sería catastrófico. Y estaría arrojando pérdidas por encima de los 430 millones de dólares solamente en soja. Y si lo dimensionamos en maíz, ya lo habíamos contabilizado y dijimos que estábamos en pérdida cercana a los 170 millones de dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!